Bien, iniciamos nuestras rondas de entrevistas y recordemos que ya faltan cinco días para la llegada del Papa Francisco a nuestro país. Vamos a hablar sobre la planeación que tiene la empresa MiBus, con todos estos cierres de calles que van a ver y toda esta logística de transporte. También para eso me acompaña José Ortega, analista de planeación de MiBus. José, ya están preparados ustedes, hay muchos cambios que van a tener algunas de las rutas de MiBus por estos cierres en la Cinta Costera, en la Vía España. ¿Cómo se están planificando ustedes? Sí, buenos días, primero que nada. Sí, la empresa MiBus ya viene trabajando con la mesa de movilidad, acompañada de lo que sería el Metro de Panamá, ATT y Policía Nacional. Y en cuanto al plan de movilidad que ha planteado MiBus, está buscando siempre dar la mínima afectación hacia lo que serían nuestros usuarios. MiBus plantea lo que son diferentes desvíos, tanto para el 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27, que son diferentes eventos. Lo que es el 21 se cierra lo que es Cinta Costera. Bueno, prácticamente este desvío ya sería un desvío que el usuario conoce, que se ha utilizado en carnavales o lo que serían desfiles de fiestas patrias. Esas rutas son Panamá Viejo y Corredores. Panamá Viejo y Corredores Sur, Corredores Sur exactamente. Estas se desvían por lo que sería Vía España y retoman en Calidonia. Allá se dirigen los que se van hacia Albrook o hacia la zona Paga Marañón. Para lo que es el 22, 24 y 25, mantenemos cierres en lo que sería la Cinta Costera, Avenida Justero Semena, Avenida México y Avenida Cuba. Solamente estaremos utilizando lo que es Avenida Perú y Calidonia. Aquí afectamos lo que sería, también adicional se cierra lo que sería la Vía Porras. Aquí mantenemos afectaciones en los servicios de Corredores Sur, en los servicios también de Panamá Viejo y en los servicios de Vía España. Bueno, estos servicios tomarían lo que sería parte de Calle 50 y también lo que sería parte de la Vía de Calidonia. Ahora, un día muy difícil que ha sido catalogado así para la movilidad, es el día que llega el Papa Francisco en horas de la tarde. ¿Cómo se van a trasladar las personas o cuáles van a ser las rutas de desvíos que van a tener ustedes, que es principalmente en el área de Vía España, que va a estar completamente cerrada, Perejil y Calidonia también? Es correcto. Como te comenté, te dije 22, 24 y 25, porque ya son desvíos que se planificaron, se planificaron, pero lo que es el 23 ya es un desvío aparte en lo que sería, por el cierre, por la magnitud del cierre que se da, que se da desde el aeropuerto en la Domingo Díaz, baja por la Roosevelt, hasta lo que sería Vía España, Calidonia, hasta la policía de Ancón. Sí. Para este cierre se están afectando lo que son los servicios, tanto tumba muerto, transísmica, Vía España, servicios de corredor, corredor sur, y también tenemos lo que serían afectaciones en las rutas de Panamá Viejo. Como tú mencionas, la mayor afectación la obtienen los servicios de Vía España por el cierre que se da. Estas rutas se desviarán por un eje principal que mantendremos en esta fecha, que es el Corredor Norte. El Corredor Norte para nosotros sería la arteria principal donde se desvían todos nuestros servicios. Los servicios de Panamá Viejo, perdón, los servicios de tumba muerto, salen por el domo de la universidad, proveniente de Albrook, salen por el domo de la universidad y toman lo que sería la frangipani y retoman su recorrido en la calle de seguridad social especializada en la transísmica. Recorren lo que sería la tumba muerto y se desvían hacia el Corredor Sur, al Corredor Norte, perdón, en lo que sería la vía Centenario para salir a Punta del Este. Lo que serían los servicios de transísmica, hacen el mismo desvío en la frangipani, en el domo de la universidad, retoman su recorrido en lo que sería la calle de seguridad social especializada, se van recto y cuando se desvían, que normalmente hacen el recorrido en lo que sería la gran estación, que toman a la derecha, para el 23 seguirán recto, pasando por el Centro Comercial de los Andes y tomando por el Corredor Norte por Tinajita. Es decir que las personas van a tener que caminar bastante ese día porque hay muchos lugares que se van a ver afectados, porque ¿cómo hacemos con los residentes del área de Río Abajo, por ejemplo? Bueno, en este caso, en lo que sería Río Abajo, mantienen lo que serían unas estaciones del metro, un poco cerca, en la que ya sí les tocaría caminar un poco. ¿Y los residentes de Villa Tocume entonces tendrán también que caminar un poco? ¿O ustedes van a tener lo que llaman esos buses que llevan áreas de barriada, alimentadoras? Bueno, para este cierre mantenemos más que nada algunos servicios hacia el centro, pero con esta afectación de lo que sería el cierre de la Domingo Días prácticamente en su totalidad, nos afecta lo que es más que nada el área este. Ese es el día más pesado para ustedes. Sí, el día 23, por la magnitud del cierre, ya que se divide prácticamente lo que sería la ciudad en dos, que corta la Domingo Días y también corta lo que sería la Vía España. La Vía Porras, ¿cómo van a hacer con las rutas de aquí? Porque se convierte en peatonal. Lo que sería la Ruta de Vía Porras, ahí mantenemos servicios de Vía España, unos servicios de Vía España y mantenemos también lo que serían Panamá Viejos. La Ruta de Panamá Viejos, toman por lo que sería la Vía Israel, Vía Cincuentenario, Vía Brasil y retoman su recorrido en lo que es la Vía España, a la altura del cruce de Vista Hermosa. ¿Nuevas rutas por esto de la Jornada Mundial de la Juventud se han implementado? ¿Van a quedarse también? Bueno, mi bus desde lo que sería a principio de año, exactamente desde el 6 de enero, implementó dos nuevos servicios que serían la Ruta de Brisas del Golf, Praeras de San Antonio. Estas dos rutas se quedan una vez finalice lo que sería la Jornada Mundial de la Juventud, ya que también van a encaminar lo que sería un proyecto que manejamos, que es línea 2 del metro, para ser alimentadoras. Además, adicional a esto, el día 13 se implementó un nuevo servicio también desde el aeropuerto de Tocumén hasta lo que sería la zona Paga Cerro Viento, la que se encuentra frente a Metro Mall. Esta ruta sí va a mantener una variación una vez inicia a funcionar lo que es el metro, que es el día 18. Hoy en día ella llega hasta la zona Paga Cerro Viento, como mencioné. ¿De Tocumén, del aeropuerto de Tocumén al Cerro Viento? Desde el aeropuerto de Tocumén hasta la zona Paga Cerro Viento, correcto. Luego va a cambiar. Una vez inicia el metro, su recorrido se recorta y solamente llega hasta la estación del metro de Corredor Sur, que es la que está frente a la UTP de Tocumén. Ahora, ¿están capacitados los operadores para realizar todos estos desvíos? ¿No va a haber confusiones en ellos de qué calle tomar? ¿Cómo explicarle también a alguna persona que se van a ver afectadas y van a estar un poco perdidas durante estos desvíos? Adicional a las tres rutas que te mencioné anteriormente, el día 14 también iniciaron dos nuevos servicios que son de Ciudad Radial y de Concepción. Estos inician y finalizan a un costado de la zona Paga de Parador, dando conexión con lo que sea la estación del metro de Pedregal, que es una de las cinco que están habilitadas para JMJ. Bueno, a los que serían nuestros operadores, al centro de control y a lo que serían trabajadores de MiBus se les está dando una capacitación. Adicional a esto tenemos cierto número de voluntarios para la ayuda a los peregrinos, para lo que será la movilización. También existen nuestras redes sociales y adicional y un plus que da la empresa MiBus es lo que sería la aplicación que mantenemos, que se ha hecho un esfuerzo grande para que todos estos desvíos estén programados en lo que sería la aplicación. Como te mencioné, para lo que serían los eventos que se mantienen en el área centro de la ciudad, también tenemos rutas de desalojo para las periferias. Tenemos dos puntos exactos donde salen estas rutas, ya serían para el área este, estas rutas salen de calle 50, de la parada de calle 50, y para el área norte de la ciudad tenemos un punto que es lo que sería la avenida Perú, que se subdivide en dos, la parada de Lotería Nacional brinda lo que sería el servicio para la zona de Chilibre y lo que sería la parada del Parque Porras para lo que sería la zona de los Andes o el norte corto de la ciudad. Gracias José Ortega por estar con nosotros, representante de la empresa MiBus, a tener un poco de paciencia a todos los panameños durante estos días, los que nos toca trabajar también porque algunos se van de días libres, pero lo que nos quedamos acá elaborando a tener un poco de paciencia porque el 23 será el día más complicado principalmente para la movilidad en el centro de la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!